Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn, salvemos a Ankelgard. Esto ha sido rusear un poco por rusear, pero está bien, si lo salvamos la vida, yo estoy contento con esa parte, la verdad, no tengo problema. Sabemos al nianito, ¿qué tal esto? ¿Faltó un trabajador? Me cago en... Falta un niano allí, ¿eh? De ciencia, bien. Este, como no siempre hablo, vamos a tener un problemón, ¿eh? Falta que se... ¿Por qué no reproducir más rápido? Quiero más gente. Vamos a poner unas casas ya, tío. Necesitamos que empiecen a criar aquí como nomos, ¿eh? Estos tienen que ir a una subida, tampoco se accede a pie de calle. Ya, es que si empezamos con esto, Rapela. Mira, la primera terraza está bien a este nivel, tiene solamente uno de altura, ¿verdad, Rapela? Sí, pues vamos a hacerla con casitas más planas, creo. La subida esta que os proponía antes. Dos casas aquí quiero, ya. Vamos a forzar. No, es que si forzamos al final todo. Si todo lo priorizas, no hay nada priorizado. Es que es... Es lamentable, es así. Rapela, ya está. Estamos trabajando en esto. Está muy bien. Ya lo hemos dejado esto. Me cago en la barzalada, tío. Qué perros que soy, de verdad, ¿eh? Está priorizado al máximo, macho. Es que no nos aclaramos aquí con las historias de aclararnos. Quítamelo, anda. Que me va a costar menos esfuerzo hacerlo así. Ya no se puede acceder, ¿verdad? Así que se puede... ¿No se puede acceder aquí? ¿No se puede llegar por altura? Pon otra vez ese tono, Rapela. Cago en la más. Ah, que la habéis hecho desde abajo, perros. Qué listos... Pero qué tontos son los pobres. Es normal. La guía, a ver, va a estar bastante bien desarrollada. No tengo ninguna crítica hacia la guía. Sencillamente a veces pasan cosas que digo, de verdad. De verdad. Sí, de papel. Ya hay papel, ¿eh? Hacemos la clínica. Ya está aquí la clínica. El bolistería esperando. No, no, no está lista, primo. Vamos a priorizar esto un poco más. Vamos a hacer la clínica. Sabemos a Ankelgar. Ankelgar, no te mueras, primo. ¿Qué te pasa? No creo que se muera de mayor, tío. Me sabe fatal que se muera de mayor el hombre. Hemos traído aquí material. Ya estamos traído aquí material. Venga, va. Igual hay que trabajar 20 horas al día. ¡Mala marea! En tres días. ¡Uf! Por Borlemón. Ankelgar. ¡Uy, mi pelo! Ya, tío. ¿Hay engranajes de sobra? Sí. ¿Tablones? No. No, no hay de nada. Vamos a pausar esto que papel ya hay una cierta cantidad. Es súper poquito el que hay, pero hay seis de papel. Ya hay algo. Pausame esto que trabajamos nosotros. Madre mía. Se nos está de tener que se lo tiró todo encima aquí, ¿eh? Bien. ¿Esto está priorizado? No. Esto tampoco. Esto es un pelín poquito. Lo mínimo. Lo suyo. Lo que es. Está bien. No compartimos recursos. Voy a parar la ciencia durante un tiempo, ¿eh? Vamos a pararme la ciencia. Vamos a trabajar fuerte. Transportistas y constructoides. Constructores, dos quiero aquí, ¿eh? Transportistas, no sé cuánto me puedo poner, pero no va a haber suficiente, ¿verdad? Regi. Priorizamos el trabajo aquí, ¿verdad? Que son los constructores. Entiendo que sí. Estamos haciendo esto, ¿eh? A ver si ya no hacemos esto. Leyes esta vez, primos. Que de verdad que parece a veces que nos hemos dado un golpe. Venga ahí. Está nuestro poquito súper cerca. No debería costarle mucho esfuerzo venir. O sea, no hay que irse a cuenca a recogerlos. Venga. Ahí estamos. Listo esto. Perfecto. Seguimos entonces con las compuertas dos de altura. Para todo, ¿eh? Dos aquí. Tras, tras. Vamos a priorizar esto por encima. Todo. Todo priorizado. Todo, 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 todo priorizado. Todo, todo. Todo lo que hay. Lo priorizas todo y es como, bueno, aquí están las dos casitas y la granja también por no hacer. Bien, engranajes van llegando. Tablones ya están todos. Falta que se fabrique más engranajes, pero para eso estamos aquí. ¿Dónde estás, teniano? ¿Qué te pasa a ti? ¿Que no vienes? Dos vacantes, ¿eh? Me tengo que quitar de aquí un nianito del otro sitio otro. Si no, no vamos a construir la clínica. Salvemos a Ángel Garth. Ángel Garth. Vaya liada. Yo que lo hice por la colonia. Ya, te jugaste la vida bien. Sí, lo hiciste muy bien, primo. No, no es culpa tuya. Es culpa mía todo. Tablones necesitamos para fabricar engranajes. No podemos no fabricar tablones, evidentemente. 2.2 días para la mala marea. ¿Dará tiempo a hacer esto? Dime que sí. ¿Cuántas horas trabajamos al día? 20 nada más. Porque ahora me parecen. ¿Estamos haciendo aquí material? Vamos a hacer esto primero, ¿verdad? Antes que la otra. A ver si vamos a liar otra vez a la maneja, ¿eh? No quiero que seamos tan tontos. Pero dígame que está un pelín por debajo. Normal. A ver si vamos a bloquear el espacio. Nadie va a poder construir eso, ¿eh? 2.0 días. Tenemos un margen estrechísimo, ¿eh? Estoy por parar una de las fábricas de tablones también. Pármela. Que me sobre indianos sin trabajo, tío. Que transporten y que construyan. Necesitamos que esto agilizarlo un montón. ¿Esto qué tal? Falta que vengan los... Van viniendo conforme se fabrican. O sea, es una cosa un poco lamentable. Aunque el car sigue vivo, ¿verdad? Sí. Ya, ya, ya. Pues pausame la construcción de la arbolistería hasta que estemos stackeando engranajes. Si no, cada vez que tenemos un engranaje lo llevamos y perdemos un montón de eficiencia. Vamos a esperar. Faltan 9 engranajes. Tenemos por ahora 4. En cuanto sube el número lo vamos viendo, ¿vale? Cada 3 horas sale 1. Pues ya pasa mañana. Vamos a estudiar el asunto este. ¿Hemos estudiado aquí material? No. No, 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 papá. Estamos haciendo los tickets de abajo. Está bien. Preparamos para la mala marea y hay que venir a demoler esto. Si no demolemos esto, no hacemos nada, ¿eh? Como no prioricemos esto también, no hacemos nada ahí. Vamos a aparcar, pero fijo. 1.4 días. Hostia, hay que correr más aquí, ¿eh, primos? Voy a parar más cosas, tío. ¿Qué paro más? ¿Qué puedo parar? ¿Algo más que se pueda parar realmente? Esa pena. La bandera de recolección. Queda 71 vallas, ¿eh? Ya. Vamos a pararlas, tío. Vamos a parar esta. Este niñito que trabajen más por aquí, tío. Necesitamos más gente, moviendo material, haciendo más cositas, ¿eh? No sé cuánto agiliza el tema de los transportistas. Y más creo que un montón. El agua, evidentemente. Tenemos que seguir sacando agua. A ver si podemos construir esto rápidamente. Muchos viajes, ¿eh? No está lejos de la reserva. Está lejos del centro del distrito, pero de la reserva no está tan lejos. No creo que sea una pega eso, ¿eh? ¿Cuántos días? 1.1 días. Estamos aquí en un impacto complicadísimo, ¿eh? No tenemos aquí los materiales, ¿eh? Vamos a ir a pila. Venga, no trabajáis 20 horas al día nada más. Con el látigo ahí. Avance Ortega, vamos, va. Venga, todos a beber agua. Que hay que beber agua todos los días, ¿eh? Que no paramos de beber agua. A ver si vais a criar sapos. Pobrecitos. 0.9 días, la mala marea. Uy, no estamos aquí en un jardín. No nos da tiempo, ¿eh? No nos da tiempo ni para atrás. Bueno, podemos construirlo. Ahora sí que lo podemos hacer bien porque están haciendo la estadía de abajo. Perfecto. Pues vamos a priorizar esto muy fuertemente. Vamos a construir esto rápido. Si lo podemos cerrar de cara la mala marea, ahorramos. Vamos, nos ahorramos un buen general aquí. Curioso, ¿eh? 0.6 días. ¿Va a dar tiempo? Uf, no lo tengo muy claro esto, ¿eh? Si no paran de venir, sí. Si hacen el ñano, igual no. Como tienen que beber agua todo el rato, que son unos exquisitos normales, pobrecitos. Y por el agua que debajo del agua, es verdad que vamos nadando y se nada más despacio de lo que se corre, claro. Esto está priorizado un montón. 24 horas al día de trabajo. Hoy no se para, primos. Hoy no se para. Perdón, se me va la voz y todo. Si paramos hoy, morimos todos. No queremos morir, ¿a que no? 0.2 días. Uf. Tronco, faltan 14 nada más, ¿eh? Ay, no se descansa hoy la pela. Ni se ve agua, ni se come. Hoy no se hace nada. Hoy solamente se trabaja. Otras. Ya, ya, ya. Venga, va, que hacemos esto, ¿eh? 0 días de mala marea. Uf. Yo no da tiempo, ¿eh? No sé por dónde va a venir el agua mala. Hay que hacer un dique aquí. Uf. Por favor, póngame un dique ahí, señor. Póngame un dique rápido. No va a dar tiempo, ¿verdad? Ay, la mala marea. Vamos a contaminar. Ostras. Va a hacer falta la medicina más de lo que pensábamos, ¿eh? Va a hacer falta la mala medicina. Bueno, para eso lo hemos puesto, ¿verdad? Otra rápida y ya, ya, ya. Le hemos liado el huevo. Cerame eso, porfa. Que deje entrar agua mala un poquito, a menos, man que sea, un pelín. Pa' chucho va a haber unos pocos, ya veréis, ¿eh? Se van a poner aquí pa' chucho, pero vamos, como el copón que te cuento. Ahora, listo, ya se va ahora afuera. Uy, pues no hemos puesto casi agua mala ahí, ¿eh? No, casi nada. Vaya historia la que hemos liado aquí en un momento, tío. Hemos llegado justitos malamente, ¿eh? Bueno, ahora que ya recuperamos la compostura un poco, vamos a quitar de aquí, vamos a dejar dos transportistas, dos constructores, vamos a recuperar otra vez las cosas de funcionar, porque no veas, priorizando esto un pelín, ya está priorizado, se están aplicando los engranajes. Sí, estaba en pausa, lo ponemos en play. Solamente hay uno pa' chucho. Bien, no hemos matado a nadie, está bien eso. Vale, no quiero sacar esta agua, es agua medio mala, medio tal, no te sé decir. Es agua, a lo mejor que huele un pelín fuerte, todavía rega los cultivos, lo cual no está mal, tenemos medicina, hay uno pa' chucho, bloqueado por agua mala, dos, ¿el qué? La bomba de agua, evidentemente. Ah, claro. Bueno, pero hemos conseguido que se vaya por aquí el agua mala, ¿eh? Está desaguando por ahí todo. Bueno, algo es algo, tío. Bueno, esta zona sigue irrigada al menos. Bueno, sí, eso es verdad. Tenemos que poner aquí las bombas de agua ya, ¿eh? Porque allí arriba no podemos sacar agua. Mira, las vamos a colocar aquí escondiditas, tío. Ya que arriba no se puede sacar agua y de hecho debemos dejar de hacerlo allí, ya no tiene sentido sacar agua allí. Vamos a ponerlas aquí y aquí. Un par de ellas, ¿eh? Y aquí ya las vamos a poner en pausa. De hecho, está bloqueado y hay un neno trabajando que no va a hacer ni el huevo, con lo cual lo pasamos esto, pausado. ¿Este agua mala se diluirá con el resto? No lo sé. Estamos a... Ah, ya tenemos la enfermería puesta. Perfecto. Papel, dientes de león y vallas. Antídoto 0 de 40 y estamos. Vamos a poner antídotos ahí y los curamos a los nianos tiborditos. Bueno, hemos tenido que rusear un pelín de la vida. ¿Qué te cuento? ¿Siete nianos sin trabajo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ciencia está parada, por ejemplo. Hay una hotkey para poner esto en play. Creo que si la hay no la conozco. Creo que no. O sea, si la hay no la conozco, literalmente. El puesto de recogida. Ojo, que estamos pasando a ver otra vez y mal. La granja se construye inmediatamente. Empezamos a sembrar que no van a salir las zanahorias el primer día. O sea, van a tener que crecer, claro. Vamos a echar aquí un poquito de agua. Al final, eh. Me he bloqueado esto. No es lo más grave, pero no está bien tampoco eso. Un niano sin trabajo. Pues el niano que lo tiene trabajo a mover material de un lado para otro, que va a ser una cosa larga. De hecho, la granja va a tener que venir enseguida. Vamos a quitarlo. ¿Gastor contaminado ha sido tratado este niano? Entiendo que si no lo ha sido, lo será pronto. Antídotos 4 de 40. Lo van a hacer ellos solos, ¿verdad? En principio, vamos a ver la descripción de esto. Crea un antídoto que cura a los cantores contaminados. Quiero ver que se descontamine nuestro querido Ángelgat. Ven y curate, primón. No me sé curar. ¿Qué tienes que hacer para curarte? ¿Se lo ha tomado y no le ha hecho nada? No se lo ha tomado. ¿No trabajas? No, hombre, cómo me trabajas. Estoy malísimo de vivir. ¿Tú qué llevas? ¿Llevas unas dientes de todos tú? ¿Qué llevas? Dientes de león. Están leyéndolos aquí debajo. Está bien, tío. Siete antídotos. ¿Hace falta una especie de clínica donde se curan como tal? No, verdad. Está puesta la camilla. También tenemos el espacio de contemplación que es una tontería no ponerlo porque es súper barato. Son cien de ciencia nada más y va a dar un poco de bienestar a estas gentes. Hay una camilla, pero está puesta ahí alguien dentro de la camilla. En principio no está vacía. Vale. Que puedan completar aquí. O sea, contemplar la naturaleza no va a venir bien. Van a subir un poco de bienestar también. Vamos a quitarle 24 horas de trabajo. Pobrecitos, claro, no habrán ni descansado. 16. Vamos a dejarlo de reposar un poco, macho. Ahora que estamos en un momento un poco más tranquilo. Ya estamos semanal de zanahorias. Perfecto. Genial. Dímelo otra vez. El Bacax. ¿Dónde está Sankelgard? No te veo, eh. Oh, qué rapido. Pero tómate el antídoto. Se está bajando esto, eh. Se va reduciendo despacito. Creo que sí, ¿verdad? Antes estaba a tope. Me da la sensación que sí, espero que sí. El guardabosques ha funcionado otra vez, que lo tenemos ahí en huelga. Y las fuentes de agua ya están construidas. Perfecto, tío. Genial. Vale, pues entonces, como aquí ya está en pausa, tenemos cinco vacantes. Un montón de vacantes. Claro, vamos a priorizar aquí el sacar agua. Eso sí. Esto va a ser necesario priorizarlo un poco, eh. Ahí tiene que haber un hielo trabajando. El Bacax. Mira, fíjate en esto. Vale. Bueno, algo es algo. Algo es algo. No hemos matado a mucha gente. Bloqueado por agua mala. Ya, qué guarrada. ¿Cuánto quedan? Siete días de agua. Siete días de agua mala, tío. Pues entonces va a secar todo. No sé si vamos a retener agua de cara al final, eh. ¿Sabes lo que nos va a hacer falta? Seguro. Igual con la ciencia. Estamos mal ahora. Esto. 120 de ciencia. No va a costar eso, eh. Un esfuerzo. Dieciocho horas al día de trabajo. ¡Ostras, una pela! Ya, ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ahora están todos súper infelices porque ni han comido ni han contaminación. Uno solamente. Hambre un montón. Nos faltan más vallas, eh. Más arbustos, tío. No se pueden comer los dientes de león ni lo que queramos, claro. Esto va a ir recogiendo comida. La granja va a tardar un tiempo en estar lista. 28% en cuatro días nos va a dar tres de zanahorías. Hay que aguantar un poco el taco. Vamos a pasar un pelín de hambre. Tantas cosas para hacer y tan poquito tiempo. Están recolectando estos nianos, eh. ¿No vamos a morir de hambre? Nadie se ha muerto todavía de nada, ¿verdad? No se ha muerto nadie de nada. Rey está contaminado al tope. Vale, ¿y el otro? ¡Ah, le está bajando! Ángel Gat, te da 37 años. ¡Ostras! Cumple los años como muy rápido, ¿no? ¿Cuántos años vive un castor? No lo sé. Pero tenía 27 cuando vemos el otro la misma vez. ¿Has cumplido 10 años en tres días? Te vas a hacer daño con eso, eh. Pausemos esto en la herboristería, que ya no hace falta. Con un par de tratamientos. Aquí quedan camas libres, lo cual es genial. Ciencia 101. Vale, esto es para la contemplación. Por lo menos, como vamos a pasar hambre, que se puedan sentar ahí y hacer así. Pónganse en modo reflexivo. Y aquí no trabaja nadie en el guardabosque. Es normal. Falta que los nianos se vayan reproduciendo. Tenemos aquí dos nianos trabajando. Y aquí tenemos cuántos? Dos nianitos más trabajando. Vamos a poner en el pozo los zaportoides para que sigamos semando arbolitos, eh. Si no, va a llegar el momento en que vamos a pasarlo mal. Y el agua, es que en 5.9 días esto se va a quedar seco, claro. Y regalo con agua mala, mata los cultivos. Regalo con agua mala. De hecho, los mata más rápido, ¿verdad? Sí, mucho más rápido, además. Mira, estos sabores han muerto, eh. Bueno, bueno, bueno. Ahí, ahí andamos. Cantidad de agua que nos resta por aquí. Tampoco mucha, eh. Te lo puedes fijar aquí en las escaleras, eh. En el segundo escalón y medio, 2,5. Vale, esto está pronto para ser cosechado. El 59%. Venga, pronto lo tenemos listo. Bombas de agua, dos aquí. Seguimos sacando agua. Tenemos cero de agua ahora. Pues lo que hay que hacer es, evidentemente, el túnel este grande para guardar el agua. El agua aquí no es el mejor sitio para guardarla. Porque no está nada centrado, eh. Lo voy a colocar aquí para este muy, muy cerquita de todo. Luego haremos una gran reforma, eh. La reformación se venderá, por supuesto, pero no va a ser ahora. El vacax, trabajadme aquí, por favor. Vamos a priorizar esto, que si no bebemos agua ya lo que nos faltaba. Sin comer igual se aguanta, pero sin beber, ya, ¿qué te digo? Estos están a punto de florecer, ¿verdad? De nuevo, dime que sí. Ya, 85% 3 de fallas. ¿Qué tal? Uy, por mi lado. Dientes rotos y contaminación. Claro, es que hemos trabajado un montón de horas, es normal. Pero contaminación, fíjate, que ya no está contaminado el vacax. Lo voy a buscar para celebrarlo con él. El vacax se ha muerto, Ángelgat. Estoy súper feliz, Rapel, otra vez, eh. Me hagas... Le hemos salvado la vida, tío. Empezaremos a Ángelgat, me gusta. Está bien, tío. Le hemos salvado la vida. Miramos a pausar uno de estos aserraderos que tenemos ahí inianos que no saben qué hacer y queda solamente una vacante ahora. Venga, el lío. La bandera de tala está desaparada. El puesto de transportistas también. Estamos sacando agua, ¿verdad? Ahora sí. Estamos construyendo esto también. Tenemos granajes y tablones de sobra. Engranajes faltan unos poquitos ahora que trae más, eh. Pero bueno, al menos vienen aquí a beber agua. Deben de ser, no los morimos. No es la cosa más óptima, desde luego que no. Pero bueno, ahí vamos tirando millas. Estoy por copiar esto y ponerle un pelín más hacia aquí. Porque aquí vamos a tener acceso a esos andanillos. Muy poquitos más se vamos a poder recoger. De aquí unos pocos más, si acaso. Mirá, podemos priorizar esta bandera también de recolección. Y quizá pausar esta otra, por eso superponen ambas dos. Se van a venir lejos, es cierto, hacerlo. Pero hay unos poquitos andanos ahí más que podemos ir recogiendo. Parece una tontería, pero creo que va a ser útil. Qué lástima haber dejado entrar aquí este poquito de agua mala, tío. Hemos estado a una hora o dos horas de hacerlo bien. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Porque no estoy optimizando, no ha sido lo más óptimo del mundo. Ha estado óptimo, pero un poco regular. Energía 66% ahora en esto. La fábrica de papel la vamos a parar. Que papel por ahora nos hace falta generar tampoco nada, ¿vale? Así tenemos a todos los andanos ocupados. El que está contaminado, que era Reggie, está bajando la contaminación. Perfecto. Está deshidratado, pero eso es normal porque no hay agua. Cuando no hay agua te deshidrata, son cosas que suelen pasar. Esto es que nos resta un menos 6 por el hambre y menos 3,5 por la sed. Evidentemente, por mucho que se diviertan, no van a ser felices como las personas, básicamente, ¿vale? Esta banda de recolección está trabajando. Aquí ya se están empezando a morir algunos dientes de león, ¿eh? La regación se nota que ha ido bajando un montón. 3,9 días todavía, loco. Vaya jardín es aquí, ¿eh? Vaya jardín, tío. Esto se va a secar. Menos mal que van a quedar estas dos pozas. Menos mal que sacamos agua de aquí debajo, ¿eh? Que esto también se va a terminar secando. Si conseguimos construir esto, que faltan cuatro engranajes y acumular cierta cantidad de agua ahí dentro, igual nos salvamos. Pero si no, a lo mejor nos vamos todos a tomar por saco, ¿eh? No me pare los engranajes, José Miguel. Estamos dándole aquí. Zufren, ¿por qué no trabajar? ¿Por qué no sopla el viento? Ahora sopla un poco, ¿eh? Ahora sí. 12 caballos. Madre mía. ¿Está dando 12 caballos de verdad? No. ¿Que estamos de buen la Zufren? No work is at work place. Ahora sí. Y te vas. Claro, tú dale dos veces a los pedales y te vas. No va a ser que te vas a lesionar o algo. Que lo del agua no es importante. No es culpa suya, pero... Vamos a priorizar la recogida aquí de... De vallas. Porque si no... Y castañas. Nos ponemos castañas también en el futuro. Mira esto. Ya está listo para ese cosechado, ¿verdad? Esto. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí o qué. Ah, trabajan tres en la granja. Fíjate. Déjame dos. Ya hay zanahorias. Bien, bien, no morimos. No morimos hoy. Igual mañana, pero hoy no. ¿Te ha muerto alguien de hambre? De avanzada edad, de avanzada edad. Ya vale. Hemos salvado a Ankelgat, tío. O sea, hemos salvado a Ankelgat. Ya todo demás me da casi lo mismo. Faltan engranajes. En cuanto sople el viento quedan tres engranajes. Bueno, hasta que no sople el viento no tenemos nada que hacer. Y aquí quedan 2.6 días todavía de agua mala. Que menos mal que la hemos conseguido desviar por aquí. Porque si no vayan jardines. Esta se no va por este lado, que no nos molesta para nada. Ya vendemos a trabajar aquí arriba cuando sea. Pero bueno, hemos conseguido por lo menos salvar la situación. Empezamos a estaquear agua. Tenemos 14 unidades. Bueno, 14 que son litros. No sé. Son tercios. No se sabe. Esto funciona ahora, ¿verdad? ¿A qué efectividad? 41%. ¿Paramos los tableros un momentito? Vamos a pararlos un momentito para que toda la energía rinda aquí. 80%. Más molinos de viento, tío. Más serían baterías. Porque molinos de viento tampoco nos va a dar lo que buscamos. Es verdad que sí. En esta zona de agua mala sacar de energía sería una pasada. Pero no podemos depender de tres zonas de producción de energía. Vamos a ver cómo lo gestionamos en el futuro. Quiero que esté todo como juntito. Esto que le faltan dos engranajes nada más. ¿Están fabricados? No todavía. Bien. Ya no hay nadie que esté intoxicado, tío. Por agua mala. Perfecto. Ahora esto. Hemos dicho esto, por ejemplo. Cuando, mira. Cuando empiece el agua mala a altura 2. Cuando el agua mala termine, altura 0,5. No menos. Bueno, 0,5 no. 0,5 no va a entrar agua mala por aquí. Hasta que no bloqueemos esa parte. Tenemos que poner una regla aquí con unas de salida de agua mala de altura 0 en cuanto el agua mala termine. Y después estás a 0,5 con un timer. Pero bueno. Cuando termine la sequía, esto tiene que bajar a altura 0. Es correcto. Cuando comience la sequía tiene que subir a altura 2. Y así podemos retener aquí una cierta cantidad de agua. Por eso quiero hacer también estas compuertas de aquí, estas presas. Pero por ahora, cuando termine el agua mala, 0,5. Pero no me gusta ponerlo ya porque va a ser una historia, tío. No. No vamos a ponerlo ya porque si no vamos a intoxicar a gente y no quiero eso. Bueno, tenemos medicina. Podemos intoxicar los rápidos. Ya, pero la cosa es no intoxicarlo para luego curarlos. Ya hay zanahorias. Hemos recomprado una cantidad de bienestar importante. Pero mojados. Lo único que nos falta porque ahora los niños no se pueden bañar porque cuando se bañan ahí se les caen los dientes. Vale, falta un engranaje nada más que se está generando aquí. Velocidad de producción 55%. Lamentable velocidad, pero velocidad la que hay es lo que tiene. Tres gente sin trabajo que me cuenta. Pues a cerrar este y este aquí listos. Que ahora no hay energía, pero bueno. Ya está. Esto el depósito hecho. Perfecto. Guardar agua aquí. Bien. Vámonos. Queda un hueco libre a trabajar aquí. Rakash. Vámonos. Vive Ankelga todavía. Míralo. Qué. 42 años tiene ya. Fíjate en la flor de la vida prácticamente. Un jovenzuelo. Un día de sequía. Nos ha venido esto de un pelo, eh. Queda súper poquita agua. Fíjate, lo podemos ver aquí. Súper poquita agua. Algo queda. Suficiente para no matarnos. Pero bueno, mira, ya empieza a ver aquí también vallas, eh. Bueno, vamos a salvar la situación un poco en extremis. No ha muerto nadie de hambre ni de nada, ¿verdad que no? Nadie se ha muerto de nada. Genial, tío. Bueno. Yo por ese aparte más tranquilo, la verdad. ¿Qué pasa? Que esta fuente de agua no la voy a eliminar, pero vamos a dejarla en pausa. No quiero que se utilice, básicamente. No, no la queremos ahí. Queremos la de ahí abajo. Ya vamos a empezar a movernos todos para acá, eh. ¿Cuánta gente se ha hecho? Somos 21. Bueno, tres camas libres. Perfecto. Estorniamos trabajando en la granja de comida, de hambre. Ya no nos morimos. Podemos trabajar entonces en el desvío de agua mala este de aquí arriba, ¿verdad? Va a ser un trabajazo de sobropela. Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Pero mira, troncos hay una barbaridad. Por ahora estamos en un equilibrio bastante majo. El guardabosque ya se ha secado todo esto, eh. Bueno, cuando quedan 0.2 días. No ha estado mal, eh. Ha estado bastante ventilado. Y esto aún retiene un pelín de agua. Lo cual es genial, tío. Pese a que hemos sacado algo con las bombas, no queda casi nada. También te lo digo, eh. Queda esto. Mira qué capa. Nada, no queda nada. Pero hemos conseguido salvar la situación. Dejamos que primero esto se purgue un poco, que saca todo este agua. Y esto ahora, si ponemos cuando la mala marea termine a altura 0.5, es lo que te digo. Se va a abrir Insta. Entonces vamos a bajar nosotros malamente a 0.5 ahora. Porque altura 1 también saldría agua por ahí. Oh, altura 0.5. Ah, a fluir, primos. Venga, vámonos. Otra vez limpio eso. Necesitamos trabajar aquí arriba. Esto hay que hacerlo porque si no lo hacemos vamos a tener un problemón con el tema del agua mala todo el rato. Sí, tío. Vamos a hacer esto. No es lo que más me apetece hacer porque me gustaría trabajar allí abajo, pero hay que prepararse para cuando vengan malas, eh. Esto para afuera, todo eso. Vamos a priorizarlo un poco, no mucho, pero un pelín. Esto priorizado. Energía tenemos de vuelta. Perfecto. El papel, ¿para qué se utiliza? Pues para la TNT, no para la imprenta. ¿Y los libros qué hacen? No lo sé. En resino, en la carpintería. Ya, muchas cosas para hacer. En cuanto a agua, bomba de agua grande. La cantidad de agua para que amas las de los castores. Esta es más grande que las otras, eh. Más gorda, que a gustos. Vaya pedazo de cacho, de cosa. Vaya tema, eh. Lo que pasa es que ahora mismo si no podemos dinamitar no hay nada. Me gustaría empezar a dinamitar pronto, tío. Yo pondría que no bomba de agua mala para ir guardando una cierta cantidad. Porque el agua mala, si algo tienes que no es tan mala. O sea, es mala si te metes dentro. Pero si lo utilizamos para lo que tenemos que utilizarla, está bastante bien. 2,50 de ciencia. Perfecto. Desbloquémosla. Sí. Si queremos empezar con la TNT este año, tenemos que hacerlo así. Para la TNT, ¿qué nos va a hacer falta? Metal. Metal, metálico. Con lo cual, el agua mala, ¿para qué la vamos a sacar en concreto? Rapela, ¿qué nos pide agua mala? Un montón de cosas. No sé exactamente ahora qué cosa. Ver, tíos, esto es para verter fluidos. No queremos eso, me da un poquito igual. Alimentación, la granja acuática. Hombre, aquí es un muy buen sitio para poner una granja acuática. ¿Va bajo el agua? ¿La granja acuática? No, ¿verdad? O sí. No tiene sentido que vaya bajo el agua, Rapela. Tendría que ponerla. O sea, bajo el agua van los cultivos. O la granja es una gilipollez que está bajo el agua. No sé si me entiendes. Ya, pero comida mismo y de sobra, no me importa eso mucho. Prefiero trabajar aquí. Vamos a intentar hacer esta pedaza de obra motética para recuperar más terreno. ¿Vale la pena? Mira, la bomba de agua mala, de hecho, fíjate. Si lo vamos a hacer, como yo digo, habrá que ponerla más bien por aquí. Habrá que llevársela mucho más lejos. De hecho, ni siquiera nos servirá esa zona. Tenemos que ponerla más bien aquí arriba, tío. Porque todo este agua mala se va a verter por aquí para abajo. No la quiero allí, ni de coña. Lo que quiero hacer yo es el tema de el metal. Lo siguiente que quiero rushear es el metal. Y claro, metal hay aquí. Aquí abajo hay metal. Pero ahora has dicho, no. Ese metal no está accesible para nosotros. Y en torno a esta zona central nuestra, está bien puesto. Porque está todo puesto a tomar por saco dentro del propio agua mala. Veis, aquí hay un montón de metal. Pero claro, hay que ir a por él. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a por esto. Como hay que rushear el metal, vamos a ello. Por ahí fluye el agua. Tenemos todo irrigado. Está maravilloso, tío. Está que da alegría verlo esto. Vamos a dejar correr el tiempo entonces. Que vamos aumentando ciencia, haciendo tablones y haciendo también papel. Genial, tenemos troncos. No hay problema por esa parte. Muy bien, primón. Vamos a hacer un caminito aquí. Y una escalera que pueda darnos acceso hacia la parte alta esa. Esto aquí. Y este otro aquí. Y aquí tenemos una de natural. Bien. Pues oye, maravilloso. ¿Puedo venir por aquí? Es accesible este caminito para nosotros. Está lejos, eh. Esto va a costar un montón de fuerza también. De hecho, aquí vamos a tener que hacer un almacén. Cuidado. A ver, te salta una escalera ahí. Esa escalera aquí puesta. Perfecto. Y el caminito. Vamos a poner aquí un almacén para que tengan el material, los troncos cerca. Porque vamos a utilizar únicamente troncos. Pero vamos a utilizar camiones y camiones llenos de troncos. O sea, va a haber troncos aquí a lo salvaje. Vamos a ponerlo muy cerquita donde se trabaja, que es aquí arriba. Quiero que estén todos los troncos aquí, que vengan los transportistas a traerlos. Esto tronco, porfa. Está lejos, pero es que aquí vamos a trabajar temporalmente y luego el distrito lo movemos un pelín. Vamos a centrarlo más por aquí, creo. Porque el agua ya no la sacamos de ahí arriba. La zona de producción no está tan lejos, eh. Bandera de recolección esta. 240. Mira, vamos a poner en pausa esta bandera de recolección, que está a Kazko ahora mismo, rascándose los pies con las dos manos. Vamos a habilitar esta otra, que está un poco más lejos. Y esta recoge los lagumi vallas aquellas, eh. Los dientes de león. Pero aquí recogemos unos poquitos. Vamos a poner en pausa esta de aquí. Vamos a liberar gente, ¿vale? Queda un hiano sin trabajo. Perfecto. Aquí a transportar, primo. Bien, esto es lo próximo que quiero hacer. Subir, cortar, empezar a sacar de aquí chatarra metálica. De esta zona de aquí, que va a ser muy sencillo. Bueno, muy sencillo. Va a estar lejos, pero va a ser sencillo. Y empezamos a procesarla. Plas, 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 plas. ¿Cómo, rapela? Plas, 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 plas. Perfecto. Y a lo mejor lo que hacemos es poner mil transportistas. Cabañas y cabañas aquí. Lo bueno es que la población se autorregula por el tema este que os he dicho antes. Que no me sale ahora. No va a salir, ¿verdad? No te va a salir, rapela. Vas a salir el esfuerzo. Así te vas a hacer 1,15. No, caigo ahora. Tiene lo que se va a decir. Perdón, gracias. Y por favor, os lo pido. Primero esto. Luego esto. Luego esto. Vamos a ir por orden, ¿vale? A ver si vamos a leer la madeja. Y así podemos tener aquí un pequeño remanente más. Un depósito de agua de 2 de altura para cuando haga falta. Altura de esto es 0,5. Y está bien. Luego podemos subirlo a 1,5. Ese es el objetivo, ¿vale? ¿Cuánta gente libre? ¿Hay un niano libre? ¿Qué me dices? Pues aquí a transportar o a construir. A transportar, mejor dicho, creo. Me da un pelín lo mismo. Que despacito andan cuando estamos en velocidad lenta, ¿eh? Vale. Vamos a correr, primos. Venga. Sí, esto es para el agua. Vale, para el agua. Bueno, para las 2. Y luego podemos detonar aquí un pelín si queremos como hacer varias despensas, tío. Mala María. En 3 días. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, esta vez no lo voy a matar, ¿eh? Vamos a ver estas presas. ¿Cómo están ajustadas? Solamente está abierta esta última. Me parece bien, tío. Funcionó automática. Me parece una barbaridad. Esto es la maravilla, macho. Esto sí que nos da la vida, ¿eh? Estamos llenando de aguas de depósito. 42 unidades de agua. Es muy poquito todavía. La bomba de agua normal que funciona con energía, la grande. Funciona con 3 nianos dentro, ¿verdad? 3 nianos dándole a los pedales, ¿eh? Cada 0,33 horas 5 de agua. Y aquí os trapo de 5 veces más. Con muy poquito de inversión. Trabaja 3 nianos, es cierto. Faltan casas, ¿eh? Vamos a ver. Si yo quiero hacer aquí el pequeño venidor mes que os propuse. Voy a poner aquí otra cabañita más. Y luego a lo mejor dejamos un espacio de 5 de ancho y ponemos 3 más por aquí. Y hacemos como una subida. Esto quiero que parezca así como unas escaleras súper largas, ¿eh? 27 minutos ya. ¿En serio, rapela? Dios, es que me come la vida haciendo esto. Me cago en la madre. Venga, esto lo estamos haciendo por orden, ¿eh? Nada, ya ni te creo. Perfecto. Esto vamos a ajustar. Mira, cuando empiece la mala marea, altura de esto es 0. Cuando la mala marea termine, altura es... ¿Altura es 0,5? ¿Verdad? Cuando comience una sequía, la altura es 2 o 1. Y cuando la sequía termine, la altura sigue siendo 1. Eso es. Bueno, no hay ningún cambio, básicamente. Está bien. Y esto es cuando comienza la mala marea, se abre a 0. Este se cierra, ¿correcto? Estamos bien. Y cuando termine, vuelve a la altura original y el otro se abre a 1,5. Tenía que haber como un pelín de delay, ¿no? Para que pulgásemos el agua. Pero vamos a ver cómo funciona pronto. Lo vamos a ver dentro de poquito tiempo, ¿eh? 1,5 días para que esto se venga. Vale. Estamos ahora guardando bastante agua. Creo que no hace falta ampliar eso todavía, ¿eh? Lo que necesitamos son maníanos trabajando. Y esta obra, que es mamotretica, va a costar un huevo. Pero ¿qué se está haciendo, verdad? De alguna forma. Bueno, todavía no han venido. Está unido el camino. ¿Es transitable todo esto? Sí, está lejos y es poco práctico. Va a costar la vida llegar, pero vamos a llegar en algún momento. Hay un hiano sin trabajo. Pues aquí a trabajar, primo, a construir. Va. Ya tenemos tres. Van creciendo los chiquillos. Que es genial que crezcan los chiquillos. 12 troncos. Esta se quita la reserva. No debería costar mucho esfuerzo. Estamos estackeando también de engranajes y tablones. Bien. Perfecto. De hecho, la fábrica de tablones están paradas ahora porque la reserva es muy pequeñita. Pongo, le ponemos otra más, ¿eh? El guardabosque va trabajando. Crecen los robles. Hay dos leñadores aquí, ¿eh? ¿Por qué hay dos? Primón. No debería haber solamente uno. Hay uno sembrando. Hay uno sembrando y otro cortando. Vale, vale. Este es el guardabosque. A ver si me he confundido yo. Los he puesto mal. Y medicina no estamos generando ahora, pero tenemos ahí 12 raciones. Por si alguien mete la pata en agua mala, como pasó con el pobre Angelgar, que como va por libre. No, pobrecito. Fue culpa mía. Felicidad 6. Nada más. Pelo mojado. Ya. Hogueras y terrazas en el tejado. Ya van faltando, claro. El tema de las hogueras es que sí que las quiero colocar. No muy céntricas tampoco. No sé muy bien cómo hacer eso, la verdad. Tengo mis dudas al respecto de ese tema. El tema, el otro tema que quiero ver. Ya tenemos para desbloquear una cabaña doble. Mira. Lo que te digo, si la ponemos por aquí, tienen acceso. No puede haber terrazas en el tejado. Si las ponemos aquí detrás, se van a poder mover por aquí los nenitos. Vamos a poner terrazas en el tejado por todas partes. Ponemos aquí. Esto no lo vamos a hacer ya, vale. Esto vamos a priorizarlo muy por debajo de lo actual. Y terrazas en el tejado podemos ir poniendo. Y la de atrás hacemos lo propio. Hacemos lo mismo, eh. Terrazas en el tejado y huequecitos para pasar. Para subir, entiendo que a lo mejor es mala marea. Ojo, esto hay que echarle un ojo, eh. No podemos dejarlo ir y ya está. Esta zona se va a trabajar. Si esto ha bajado a altura cero. Estamos en altura cero ahí. Eh, altura cero. Y aquí altura dos. Feten. Genial. No hemos retenido este agua porque no estoy yo a lo mejor suficientemente atento. Cuando empiece la mala marea, altura es uno también. Porque deja de fluir agua. Y cuando la mala marea termine, la altura es 0,5. Ay, genial. Que la altura debería ser 0,5. Cuidado que no le... Vale, está puesto en 0,5. Por aquí empieza a fugarse el agua. Eso es. Alguien va a venir y se va a contaminar los pies, eh. Bueno, te dais tratamiento. ¡Ay, rapela! Nada, ya tratamiento. No te vas a morir por eso. Me lo sofrás. Y esto está terminado todo. Y seguimos sacando agua. Tenemos comida. Tenemos madera. Tenemos de todo. Ahora estamos bien, tío. Menos mal. Zanahorias no estamos sembrando lo suficientes. Y habrá que ampliar esa zona de granja. Y hay que plantear dónde queremos las... Las estas. No te va a salir, ¿verdad? El concepto, rapela. Las acequias en el futuro. Bien. Todo esto, espérate. Porque lo estaba yo haciendo. Y se va a priorizar. Y no quiero terrazas en el tejado. ¿Cuántas? Espero que sea lo principal que hagamos, ¿vale? Igual que esto de aquí. No, esto sí. Porque así podemos acceder y subir ahí a hacer cosas, ¿vale? Una escalera que puede ser de caracol tranquilamente para acceder aquí. De hecho, de caracol es F así. Para poder subir tranquilamente ahí y gozar de las vistas y de la terraza en el tejado. Genial. Espero que quede bonito y bien. No lo sé. Vamos a ver igual lo pronto, ¿eh? Y esto de acceso a las casitas y a las terrazas en el tejado. Maravilloso. Bien, tío. Ni tan mal. Esto tan abasto para el huerto justo de trabajo en dos. Podemos poner uno más. Hay gente aduciosa ahora mismo ni uno. Vale, pues estamos trabajando en esto precisamente para eso. ¿Hemos cerrado aquel bloque? Definitivamente no. Ya están viniendo los nianitos. ¿A quién se ha puesto pachucho? Creo que no llegan. Si pisan solamente con los pies parece que no se ponen malitos. ¿Cuántas horas de trabajo al día? 18. 8 días de mala marea. Un poco mal porque no estoy aquí atento, lo suficientemente atento para cerrar esto. Tenemos que desbloquear esto, pero cuesta una barbaridad el gauje. 600 de ciencia. Está lejos aquello. Ya estamos cerrando el líquido del todo. Perfecto. 8 días de mala marea. Bueno, en esto consiste el juego. En pasar más rato, en jugárnosla un poco y en ir avanzando como se pueda. Veo que los arándanos están todos listos porque no estamos cosechando ni uno solo, ¿verdad? Está toda la bandera detrás en pausa. Vamos a rehabilitar esta. Rehabilitar no vamos a ponerla en play. Rehabilitar es otra cosa. Bien. Vale, estamos cosechando todo esto de aquí. Hemos hecho otra casita más. Más hueco para más gentes. Estupendo. Las pasarelas para las trazas en el tejado. Y las hogueras, tío. Me pregunto si podemos hacer como un encaje en el que todo cierra aquí perfecto. Me encantaría eso, la verdad. Las hogueras. Que tienen que estar necesariamente puestas en el suelo. Tienen tres de anchitud también, ¿eh? Pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Justo enfrente de las casitas. Como algo muy uniforme, ¿vale? Y luego si la granja es y lo moveremos. Se me está acabando. Fíjate que lleva esponjita en la auricular en la sesera. Va a llegar hasta para adentro, ya veréis. Bien. Este señor que talaba aquí árboles. Puede seguir talando unos pocos. No hay todavía ni a nadie crecido. Tienen que crecer quedando los nenditos libres, dos casitas libres. Estamos haciendo todo esto a buen ritmo. Me gusta bastante, tío. Luego me pregunto. Si yo quisiera hacer, por ejemplo. Vamos a por medir solamente. Imagínate. Si yo quiero poner más hogueras aquí. Y dejamos un hueco de cinco. Me meto en cuenca. Hacer aquello, ¿eh? Y aquí son tres casitas y luego dos. Esto es un hueco de tres, cuatro y cinco. Ponemos dos aquí y dos aquí. Y hacemos la tirada para arriba. O va a ser muy escaso, muy estrechito, tío. Porque otra terraza en el tejado quiero poner. Pero las viviendas tienen el tamaño que tienen. Aquí hay una vivienda unitaria que también la podemos incluso incorporar, ¿verdad? Le va a dar un poco de variedad. Porque estas van a subir un nivel y no queremos eso. Y estas son más anchotas. Estas son de tres de ancho, que está bien. Pero claro. No lo sé. ¿Por qué poner otra más por aquí? Si no cerramos con la otra casita, no se puede hacer otra vez en el tejado. Tres de ancho para la cascada. Entre medias. Igual es cortito aquello, ¿eh? No vamos un hueco más hacia este lado, tío. Ahora que no está hecha la escalera todavía. Me refiero. Puedo poner aquí la hogar en el tejado. Luego dejamos ese hueco. Esta se iría. Esta me la voy a cargar. La dos, madre mía. No sé si ha parado el vídeo. La dos, madre mía, fuerte. Aquí tenemos ahora un huequecito de cinco. Y hacemos tres más y tiramos para arriba. Me parece bien. Va a ser como una cosa gigante. Es que hay puesta. Me vale. Me vale bastante fuerte. Me vale bastante fuerte, sí. Lo único que estas casitas no nos sirven porque tienen una distribución distinta. Pero puedo poner una de estas chiquititas. Chiquititas. Así. Y una de estas de tamaño niano. Unitaria. 50 puntos de ciencia. Sin problema lo pagamos. Está bien, tío. Va a funcionar genial. Yo creo que sí. Terrazas en el tejado. Más pasarelas. Y luego hacemos lo otro, pero para el otro lado. En el otro lado hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Creo que sí. Creo que está dentro de las cosas que estamos haciendo. Y aquí va la casa esta, que es un poco más grandota. La casa esta que es de tamaño G2. O la E3 del taco ahí. Que va a encajar ahí perfectamente. 2,50 de ciencia. Págalos. Terraza en el tejado. Y lo que habrá que mover es todo lo que hay aquí delante. Eso es lo único que habremos de mover de sitio. Pero pasos estamos. Pasos tan. Pasos tan. El caminito que llega hasta aquí. La escalera de acceso la hacemos que sea tipo caracol. Que me gustaba a mí. Ahí. Y luego hacemos como una cascada entre medias. Quiero que yo no voy a fluir entre medias. Yo que se llama. Lo que tú quieras. Pero quiero que estén. Que ya que son captores. Que vivan el agua ahí. Hostia. Pues eso. Y ahora esto lo moveremos de sitio. No hay problema. Lástima no se pueden desplazar los edificios. Está bien. Porque también no es un city builder. Me muevo la cama. Muéveme todo. Toda la city. Dice que hay en un bloque a la derecha. Fuera esto. Fuera esto. Y esto despriorizado. Porque bueno. Voy a poner la terraza en el tejado. Y luego despriorizamos todo. Vale. La terraza en el tejado. Va orientada hacia atrás. También. Que será la siguiente subida. El siguiente escalón. Perfecto. Creo que sí. Pero ya de esto es un poco más reducida. No tengamos presa en hacer esto. Que no es lo más urgente. ¿Vale? Lo otro sí. Bien. Con lo cual estas casas. Vamos a empezar a mandarlas al carajo. Porque lo que quiero es quitar estas de aquí. Quitar la hoguera esta también. Y que trabajen. Que estén ahí debajo y punto. Ya. De hecho esta puede desaparecer del tirón. Adiós. Ay. Ya. Y esta también que se vaya. Recuperemos el material. Vale. 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 Vamos bien. Vamos bien. Terrazas. Ya tenemos un montón de hogueras. Ahora sí que empezamos a mejorar el bienestar de Estonia. No sé. El agua mala. Por ahora todo esto es agua limpia. Lo cual es genial. No viene gente de lujo. Eso de hecho. No estar matando gente. Básicamente. Y aquí el agua va a aguantar un montón. De hecho el barril está lleno hasta arriba. O sea que de ser no vamos a morir. Quizá lo mejor de hambre tampoco. A lo mejor las zanahorias se pueden desecar un pelín. Podemos incluso ampliar más el huerto. Creo. Tiene un buen tamaño. Para. Esto que es. La gente que viene a comer aquí. Claro. Bueno. No tenemos ninguna reserva. Es otra. Tenemos que ver dónde colocamos las reservas para las comidas. Porque tienen que estar relativamente cerca. Tienen que estar en un sitio céntrico. Pero tenemos que tener en cuenta que va a haber 20.000 variedades. Y que habrá que hacer una especie de subida en. Que sea escalable. Que vamos a ir trepando para arriba, para arriba, para arriba. Si no vamos a tener. Lo que nos ha pasado otra vez. Que vamos a subir muy poquito a poco. Que no va a gustar del todo. ¿Cuántas horas trabajamos? 18 horas al día. 6 días de sequía todavía. O sea de mala marea. Pues esto se va a sacar del componen que te cuento. Regenajes y tablones. Bien. Funcionando con muy poquita energía. La verdad. No pasa nada. No es lo peor que nos pasa. Vale la pena incorporar otros molinos de estos por aquí. Pues igual sí. Pero claro. Tenemos que dar una distancia respecto a la anterior. No puedes ponerlo donde te dé a ti la gana. Creo que. Como no sé muy bien cuál va a ser la zona de producción. Todavía. Quizá me gustaría más desplazarla hacia aquí. Poner los molinos en lo alto de toda esta loma. Por ejemplo. O que cuelguen las baterías de aquí. Que hay un montón de altura. No tanto como decimos en la torre mamotrítica. Igual hacemos una torre que no. Igual me vuelvo loco. Igual salgo gritando con las manos en lo alto por la calle. No sé muy bien. ¿Cómo haremos eso? No lo sé. Tengo mil dudas. Pero bueno. Por ahora esto bien. Tío. El distrito lo voy a desplazar un poco. Creo. Porque. No. Lo que tengo que mover es esta. Vamos a ver. Tengo que hacer una distribución. Bien hecha de esto. Voy a empezar a marcar que. 38 minutos. Vale. Perfecto. Voy a empezar a marcar aquí. Como celditas. O algo así. Para tener una división de que es lo que estamos haciendo. Vale. Esto va a venir por aquí también. Resamos todo este espacio. Esto cuánto mide. Pues mide 3 por 3 que son 9. Entonces 3 por 3 que son 9. Voy a tener que comparar así. Poniendo cositas. Me gustaría un montón. Como una herramienta para hacer blueprints. Que hay en Ringworld. Si esto mide 3. Vale. Genial. Esta es la ruta. Este camino va a venir por aquí. Y esto va a llegar justo hasta aquí. Perfecto. Y esto se van. Esto desaparece ahora. No quiero ponerlas por ahora. Perfecto. Esto debería ser alguna acequia porque por aquí tiene que fluir el agua. Y esta colina la mandaremos a otro país. No sé cuál. Pero otro. Caminos pues. Como una forma de más o menos compartimentalizar las cosas. Este camino continúa con este otro. Con lo cual como me va a sobrar. Fíjate. He puesto el depósito de agua. Como el orto de madre. Está bien. Está bien. Mal. Me refiero. Bueno. Da igual. Esto guarda 1200 almacenes grandes. ¿Cómo es el pequeñito? Mide 2 por 3 y el grande. 3 por 3 y es más alto. Ya. Deberíamos poner almacenes aquí para volvernos locos. Aunque luego hay que hacer que se puedan. Si. Yo creo que hay que ir a por estos del tirón. Hacer estos pequeñitos y poner un cubo lleno. Es pan para siempre para mañana. Lo que pasa es que tengo que ver cómo colocarlos aquí. Apilarlos. De tal forma que sean luego accesibles. Porque si yo pongo esto aquí. No tenemos ciencias suficientes. Es lo malo. Para comprobarlo. Lo vamos a ir viendo. Pero quiero que sean. Aunque podamos subir a todos. Que estén todos. Estaceados. Justo enfrente. De donde viven todos los nianos. Que estén todos los nianitos. Ahí súper cerquita. Donde está la comida y el agua. Y que nada más salir de casa. Pueden ir a merendar. Y ya está. No tengo que pasar mucho rato. Pareciendo el tolailo. Y hasta terras en el tejado. Lo suyo sería. Solo por verlo crecer. Ya tenemos las casitas hechas. Tienen acceso además todas estas. Quedan 33 camas libres. Van a empezar a crecer a lo loco. Vamos a escalar súper rápido. Pero eso me gusta. Luego tenemos que ponerlas en las pilas. Para que no se muere de hambre. Y todo eso por supuesto. Pero iré volviendo. Plataformas de altura 2. Podemos desbloquear las 150. Sí. Perfecto. Pues desbloqueadas. Please. Vamos a tirarlas por aquí. Por toda esta línea también. Y luego caminitos que pueden pasar por debajo. O no. Iremos viendo. En principio necesario tampoco es. La cosa que sea un detalle de pureza y todo eso. Que si queremos acceder bien aquí. Lo suyo sería. Fíjate. Quitar la escalerita esta. Ponerla un pelín antes. Hacer una pasarela. O sea. La forma de llegar aquí. Con. Dejando huecos libres. Y al quitar esto. Me sabe mal porque están disfrutando de las terzas en el tejado. Igual que no puede salir de su casa mañana por la mañana. ¿Verdad? Pues igual sí. Vamos a esperar a que se vayan entonces. Si no igual la liamos ahí un montón. Lo vamos a plantear por este ladito también. Aunque aquí me gustaría poner terreno sólido. Para que mantenga la integridad estructural. Pero bueno. Mira. Ponemos aquí la escalera de acceso. Esta hacia aquí arriba. Perfecto. Y aquí ponemos las pasarelas. Las plataformas. Pasarela rappel otra vez. Ya, ya. Siempre me equivoco con eso. Un caminito de uno aquí. Y volvemos a subir. Y así podemos correr por ahí debajo también. No sé para qué. Pero que igual alguien quiere. Libertad para esta gente. Que corran por donde quieran. Perfecto. Y esto que venga por aquí. La escalerita. Este es el planning para la otra zona. Esto es por el otro lado. Acceso a las terrazas. Esto se va al carajo. ¿Vale? Y luego para hacer las cascadas y todo eso. Pues ya iremos pensando. No sé muy bien cómo lo haré. Tengo. Voy a darle vueltas ahí. Hasta que quede una forma en que a mí realmente me guste verlo. Esto aquí. Este aquí. Y este. Ojo. Que no. Esta escalera pegada aquí. Para tener el mismo esquema que en el otro ladito. Dos pasarelas lisas. Bueno. Lisas. ¿Me entiendes? Por aquí esto. Y por aquí esto también unido. Ahí. Genial. ¿Qué pasa? Que si no hacemos esto hoy no va a poder ir a nadie a su casa. ¿Verdad? Van a dormir en el solo algunos. Uno o pocos. Bueno. A principio tampoco deberían. Porque te queda mucho espacio libre todavía. Felicidades 7. Y seguirá subiendo. Comida. Agua. Bien. Lo malo es esto. Esto y esto está puesto en una línea. Que esta línea que continúe por aquí. Así que este depósito se va a tener que ir para el otro lado. El centro del distrito lo pondremos desplazado por aquí también. Y la TNT la quiero ya. Así que vamos a. Estamos trabajando aquí en esto. ¿Verdad? Hemos traído troncos. Se me ha ido de la olla completamente. He puesto a hacer ahí el idiota. Que poquitos estamos trayendo aquí. A ver. Obtener aquí. Eso sí. Vamos a obtener. Se han traído el excedente. Quiero que vayan migrando troncos para acá sin parar. Que quedan 2.47. Que un montón. El objetivo de esto que es. Hacer aquí. Una obra bastante colosal. O sea. Primero cerrar esto por aquí seguro. Levantar una línea de 3. Esperar que llegue una sequía. Queda 1.5 días para que se acabe la mala marea. Por cierto. ¿Encontramos agua arriba todavía? No te creo. Sí. Queda un pelín de agua. Esperar que venga una sequía para terminar de trabajar todo esto. Vamos a depender de la sequía para hacerlo. Pero está bien. Y los constructores como tienen el material aquí. Pues solamente tienen que ir y volver. Bueno. Ya ha pillado mal ahora. Ha pillado a las 6 de la tarde. Ya se van a dormir. En fin. No pasa nada. Está bien. Está un pelín lejos del centro del distrito. Pero no me preocupa por ahora. Hemos hecho esto. Nos ha faltado no pasar él aquí. Daos prisa. Estamos trabajando. ¿Qué podemos hacer a las terrazas y a las casitas si alguno se queda sin casa? Una vacante. Pues la vacante a transportar movidas, primo. Van a ir creciendo. Ya tenemos 26 nianos ya. Vamos a subir de población. Como se autorregula sola. Un montón de gente. O sea. Y luego más. Y la cascada que pase por aquí. De tres de anchitud. O mínimo de uno. Pero quiero una cascada como gordaca. Así que habrá que reforzar estos muros y luego hacerlos de pared sólida. O diques. Deberían ser diques y arrapela. Si ponemos diques no se puede transitar por ahí abajo. ¿Para qué quieres ir por ahí abajo arrapela? No lo sé. Tengo mis dudas. Que si no van a quedar ahí como una especie de ratoneras. Unas zonas como estos pasitos aquí un poco que no me complacen mucho. Pero es que si hubiese una forma. Y no la hay. Porque poner bloques de tierra es el copón de caro. Es que es encapaduras de tierra. Dos mil. Cien tablones de los brillánticos. Esto también requiere tablones brillánticos. No esto es solamente metal. Es que está muy lejos de bloquear la tierra tío. Me gustaría un montón de llanos de tierra. Para poder hacer la cascada esa. Pero bueno. Como sea a largo plazo. Tampoco tenemos prisa. Se veremos viendo. ¿Esto es agua mala? ¿Esto qué es? No verdad. Es un. No. Si no estaría bloqueada no podrían sacar. Diría que no se puede sacar de aquí el agua mala. Y no aparece ningún icono. Con lo cual no es agua mala. Es agua normal y corriente. Termina la mala marea. Esto va a hacer que todo se autorregule. Mal. Porque esto se abre instantáneamente. Con lo cual un poquito de mala marea nos entra. Y este se cierra del taco. Que está bien. Altura 0.5. Altura de esto deberá ser 1. En realidad. Y altura de esto. Cuando acabe la mala marea. 1.5. 1.5. Para que se hunde un pelín más. Y esto a altura de cuando termine la mala marea. Debería ser. Tenemos dos para configurar. Cuando termine la mala marea. Altura 1. Ahí estamos. Que se hunde esto un pelín. Eso es. Que empiece a verte el agua. Pero que tengamos esa pequeña cantidad de ahí guardada también. Eh, José Miguel. ¿Dónde vas? Altura 1. Cerrado ahora. Fluye todo por aquí. Pero en principio hay suficiente capacidad. ¿Verdad? Creo que sí. Ahí estamos. No hundamos ni matamos a nadie, ¿no? No hemos matado a nadie en principio. Todavía. Y esto ya se ha alternado también en principio. Vale. Lo que pasa es que parte del agua mala. Se nos va a venir aquí. Claro. Tenemos que poner como un pequeño delay. Si no. Sí, hay que poner un pequeño delay. Que se vaya este agua por aquí. Si no, vamos a meter todo este agua mala por aquí. Aquí sí que estamos pisando y pasando. Y vamos a tener un lío hecho ahí. 45 minutos. Vale. El reloj. Que luego yo voy a jugar otra parte. Voy a seguir jugando. Voy a grabar otro episodio. Pero también me sabe mal que ve él a veces. ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo trata de morirse? En dos días. Pues poco tiempo, ¿eh? Cérrame esto, primo. Claro. Cérralo. 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 Cérralo que todo este agua se nos vuelve para atrás. Altura 1,5%. Por cierto, no le liemos. Lo que me gustaría es que esto se conservase en todos, tío. Cuando comienza una mala marea. Altura 0. Vale. Sí, es que sí. Vamos a necesitar más reglas para configurar eso bien, ¿eh? Es verdad que ya un poquito te distraes. Yo verdad que la voy comprobando todavía porque tengo mis dudas. Todavía pienso, está bien hecho. Hay algo mal hecho. Pero una vez que esté automatizado nos podemos ir olvidando un poco del tema, ¿eh? Unernos sin trabajo. Ojo, ¿qué me dices? Aquí a trabajar. Venga, vamos al lío. Seguimos con lo nuestro. ¿Qué tal va esto? Avanzando bastante más rápido de lo habitual, ¿eh? Como se nota. Ahora sí. Sí. Aquí estamos teniendo material. Aquí hay troncos y los constructores van a venir enseguida. De hecho, a lo mejor esto está demasiado lejos ya, ¿verdad? Sí. No, este aún está al alcance todavía, pero necesitamos extender el camino un poco más, ¿eh? Llegan última. Bien, salen por la mañana y llegan última hora de la noche los pobrecitos. En fin, que todo sea eso. Que todo sea eso. Felicidad 5. Bueno, pero esto va tomando forma poquito a poco, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Por qué está todo apagado en los demás entendidos? ¿Por qué no ha venido nadie, verdad? Bueno, al menos de esto no se van a quejar ya, ¿verdad? ¿De qué nos quejamos? Sogueras y trazadas en el tejado. Trazo de continuación. Ágoras, salones de baile, zanahorias, castañas, pelos mojados. Eso va a ser lo siguiente, que se pueden mojar los pelitos bien. No sé dónde lo plantearemos, ¿eh? Ahora hay que mover todo esto de sitio y vamos a hacerlo en el siguiente episodio. Vamos a colocar, a ver cómo hago yo una zona de almacenaje decente. Tenemos la ciencia suficiente para empezar a hacer almacenes grandes. Yo creo que eso va a venir. Porque me gustaría también reservar un pequeño espacio para decoración luego en el futuro. Para no decir, ¿y ahora dónde ponemos las cosas? Mamacas. De hecho, esto es que lo podemos empezar. Gastan cierta cantidad de recursos, ¿eh? No es gratis. Espantapájaros, tejados, ya. Vallas de madera, setos. Tres tronquitos, ¿eh? Y en monumentos, monumentales, el más grande de son 20 casillas. Es la fuente de la alergia, de la alegría rapela. Pues sí, también es verdad. ¡Wow! Y si la ponemos aquí en toda la cascasa, en todo el centro primón. Pero en todo el medio y almacenes alrededor. No lo sé. No sé mi licencia. Hay que plantearlo para que de cara al futuro estemos bien. O sea, tenga sentido de cara al futuro. Se asignó una seguida otra vez. Sí, va a seguir pasando. Pero en fin, para esto estamos preparados, ¿eh? Bueno, gente, lo voy a hacer. Va a ser dejarlo por aquí. Se va a demular. Vamos en el siguiente, que sea. Dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto, guapers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!